de que Araceli Arámbula tenía COVID. ¿Se dio positivo a Araceli en su momento? No estoy seguro. ¿Para qué te voy a decir? ¿Que se ausentó unos ensayos? Sí. Pero también se ausentaron otras personas. David C.P. está ahorita aquí hizo un casting con Sofía. Entonces, hay veces que se especula de todo y por aquí y por allá. Pero lo que voy es, haya dado positivo o haya dado negativo, ¿cuál es el problema si se va a dar la función? Sí, lo importante es que Perfume de la Gardenia va a estrenar en México con una Araceli Arámbula lista y preparada. Yo la vi que va a salir desde la parte de abajo. O sea, que tiene muchas sorpresas para este fin de semana, que es el gran estreno y el gran regreso a los teatros de Araceli, por supuesto que todos queremos verla, y junto a David C.P. Y David va a estar campechaneándose la obra con William Levy. William está en España, ahorita filmando, bueno, estaba en Grecia de vacaciones y al regreso estará también haciendo Perfume de Gardenia. O sea, que la gente tranquila, que ahí va a estar Araceli. Ahí va a estar Ará, ya está ahí en los ensayos y ahí vimos la imagen. Mira, aquí está Cristian de la Fuente también, a lo muy estilo Niurka, volando por los aires. Y esto es parte del estreno de Perfume de Gardenia. Gracias. 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 Gracias.